Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a la Perimetral de Benissa. Aquí la tenéis, ya sabéis, 42 kilómetros con unos 1800-1900 metros de desnivel positivos, depende de donde lo mires. Sale una cosa o sale otra. Aquí estamos ya preparándonos, hemos calentado un poquito y vamos a ver qué tal se nos da el primer maratón del año. Recorrido súper chulo, bastante técnico, bastantes piedras. Ya sabéis, suscribiros al canal de YouTube, se vienen sorpresas, os diré algo al final de este vídeo, se vienen bastantes sorpresitas y os pido que os suscribáis al canal de YouTube, estamos muy cerquita de esos mil suscriptores y que también me sigáis en las redes sociales donde os pongo más el día a día. Vamos con esa Perimetral de Benissa. Bueno, pues ya estamos aquí y una nueva sensación. El último, voy el último, pero para controlar las pulsaciones, es lo que hay. Hay un chico aquí conmigo, justo aquí detrás. Vamos los últimos. Eh, sin ningún problema, eh. Sin ningún problema. Controlando las pulsaciones, vamos a intentar subiendo zona 3 baja. Dos kilómetros, eh. Dos kilometrillos. Y poquito a poco. Vamos. Bueno, kilómetro 5. 150 de desnivel, 140 de pulsaciones medias. De momento lo previsto, aunque va a apretar bastante el calor, porque ya pega, así que me imagino que pegará bastante más después. Hidratarse bien. ¿Ya seguís? Bueno, primer avituallamiento hecho. No sé si me escucha por el viento. Kilómetro, kilómetro 8 y medio, 450 positivos hechos. Hemos recargado agua y en uno de los bidones hemos puesto un sobre de algo que tengo que contaros, pero que todavía no os voy a contar. Pero que ya os podéis ir imaginando lo que es. Y quiero probar a ver si todo va bien. Y contaros la sorpresa, que llegará muy pronto. Muy, muy pronto. Bueno, kilómetro 12. Vamos manteniendo el ritmo. Unos 500 de desnivel positivo. Quedarán unos 1.300 más o menos. Y ahí vamos. Disfrutando muchísimo. Controlando, comiendo. Sin pasarse. La bajadita hecha. Y vamos de cara hacia la subida más fuerte del día. A ver qué tal se nos da. Vamos a bajar un poco pulsaciones. Y nada, calorcito se nota bastante. Se agradece la sombrita esta. Pero hay que aflojar que nos hemos pasado un poco bajando. Y hay que mantener esa zona 2, zona 3 subiendo. Ementar Con el calorcito va a ser difícil, ¿eh? Con el calorcito va a ser difícil, ¿eh? Bueno, esto es la subida de verdad, eh. Aquí es donde, por mucho que lo intente, las pulsaciones arriba. Pero bueno, un poco de margen, un poco de margen. Un poco de margen. Un poco de margen. Pulsaciones abajo. Y retomamos ritmo. Cuando acabe esto, claro. Será por piedras. En la perimetral. Madre mía. Bueno, todo esto. Kilómetro casi 16. 700 de desnivel. Nos queda muy desnivel. ¿Qué serán estas casitas? Como habitaciones pequeñas. En una especie de pozo o algo. Hostia, todo esto vaya abajo. Bueno, kilómetro 18. Segundo habituallamiento pasado. 825 de desnivel. Y el calor aprieta. No es que haga mucho, pero comparado a lo que estamos acostumbrados estas semanas atrás de frío, pues se nota. Así que habrá que beber mucho, hidratarse y poquito a poquito. Qué pasada de vistas. Ahí atrás. Carpe. Espectacular. Estará muy empinado aquí. Pero os agradece el aire fresquito, ¿sabes? Sierra Bernia. Los de la 75. Y aquí, a punto de coronar, el punto más alto de hoy. Ahora os enseño vistas de ahí arriba. Bueno. Pues, estamos arriba del todo, en el punto más alto. Calpe. Moraira. Benicachey. Jave. Adenia. Al fondo el Gegant. Todos los 3 de la Marina. A nuestros pies, prácticamente. Y ahora toca una bajada bastante curiosa, larga. Así que, a cuidar piernas. Y a tener cuidado bajando, que es esta. Y, como siempre, mejor guardar la cámara. Así tenemos las bombas. Bueno. Digamos que, la parte más, con más desnivel positivo, acumulado, ya ha acabado. Estamos en el kilómetro 19 y medio. Más o menos mitad de carrera. Y nos quedarían unos 700 de desnivel. En total. Así que, la parte más dura ha terminado. Pero, esta zona es muy técnica. Con lo cual, es muy lenta. Con lo cual, cansa mucho. No es que te deje coger ritmo. Así que, veremos a ver, cómo sale. Bueno, kilómetro 20. Seguimos aquí cresteando toda esta zona muy chula. Había un chico. Y le he dejado el, le he dado el no cramp. Que, por cierto, os dejo un link en la descripción. Porque va muy bien para los calambres. Pero, sobre todo, si tienes calambre, te lo quita. Con paciencia. Y sin forzar después. Pero, cuando va muy bien, es cuando notas que te va a dar el calambre. Pam. Te lo tomas. Y... Es vinagre de manzana. Os lo dejo en la descripción. A ver, el chico este. La verdad es que no le he preguntado el dorsal. Que lo habéis sentado el pobre. Y... Pero bueno. A ver si puede, por lo menos, acabarla. Me queda a la mitad. Un poquito más. Vamos. Vamos. Bueno. Kilómetro veintiuno y medio. Y... Ha sido darle al chico este. El no cramp. Y han caído cuatro. Pero en el mismo kilómetro, eh. Con calambres. ¿Sabes lo que pasa? Que... La diferencia de temperatura. Que estamos teniendo de... Las semanas anteriores a esta. Nos ha pillado a todos. Que igual que las pasaba a ellos. Me puede pasar a mí ahora. Quiero decir. Hidratarse bien. Comer bien. No dejar de beber. Y... Y tranquilitos. Hasta la meta. Que por cierto. Voy cinco minutos por detrás del objetivo. Pero ya os digo. Que el calor. Hace que suban las pulsaciones. Muchísimo. Entonces he tenido que bajar el ritmo. Para seguir manteniendo. Las zonas. Que nos gustaría. Seguimos. Hasta ahora. Una parte muy corredera. Bastante corredera. Aunque sigan viendo piedras. De ahí. No sé. No sé. Pero claro. Que. Porque si intento aguantar las pulsaciones, entre eso y el calor, de 5.45 minutos el kilómetro no bajo. Pero si hay que aguantar ahí, mantener ahí y nada, es que no queda otra. A mí queda mucho, eh. Quedan 18 kilómetros todavía. Mira, por ahí. Por eso o por esto. Hostias, qué pequeño. Hola. Hola. Impresionante el calor, eh. Es que lo hace sofocante y eso que cualquier día de julio hace más calor. Pero no estamos acostumbrados. Es el problema. Nos ha venido de golpe. Se va a hacer durete, eh. De piernas voy muy bien. Podría apretar más, pero estamos con lo de las pulsaciones y con el calor está costando muchísimo. Podemos estar llegando ya al alcalde del kilómetro 28 o 29, me suena que había una. Y a recargar agua y a seguir. Vamos. Veintinueve y medio. 1.250 de desnivel positivo. Quedarán unos 500 o así. Y mucho calor. Otro que es el otro con un calambre. Le da... Sales, aunque cuando te da calambre ya... Es tarde. Pero que vamos, que muchos vamos a caer, eh. Cruzamos dedos. Aflojamos. Bueno, de los tres últimos piquitos que hay, ya nos hemos quitado uno. Hay tres subiditas, así un poco más duras. Ya nos hemos quitado uno. Y ahora estamos en una bajada un poco técnica, como no, con piedras. Y kilómetro 31. Quedan 10 y medio, 11 aproximadamente. Vamos. Bueno, aquí nos dan agua otra vez, eh. No estaba esperada, pero nos dan. Que va a venir muy bien. Bueno, avituallamiento de regalo pasado, eh. Este no estaba previsto. Y lo que decía el voluntario, el del club. Cuando lleguen los de la 75, como no le lleven más agua, mal asunto. Aquí estamos todos. Para el retiro. Mira que me he encontrado. Me ha echado calor. Pero bien, estamos sobreviviendo hoy. Yo sé que soy repetitivo, pero el calor nos está matando a todos. Llevamos unas caras. Unas ganas de avituallamiento. Y eso que nos han regalado uno. Insufrible. Un participante. En el suelo, sin agua. Se está retirando un montón de gente. Le he dado un bidón. También le he preguntado a Carla, que la llevo detrás, si llevaba agua por si acaso me quedo yo sin. Me ha dicho que sí. Y mira, ¿quién diría que coger 10 pastillas de sales que iban a sobrar, eh? Pues entre las que he dado y las que he tomado casi casi ya está. Coronamos el infierno. Y para abajo. Vamos. Esto sí que tiene mérito. Que vas a fundir los pix. Aquí estamos. Última subida, diría yo. Otro más. Justo a empezar la subida. Fulminado. Bueno, último avituallamiento pasado. Y ya viendo Benisa al fondo. Llanear un poquito y una última subida. Hasta Benisa, hasta la plaza. Ya en asfalto. Asfaltito ya. Llaneando hasta casi la meta. Pero antes una subida, eh? Y no será poco, pero... Pero bueno. Ya acabando. Unos dos kilómetros aproximadamente. Dos... Sufridores. Medio kilometrillo. Medio kilómetro. Con unos cincuenta positivos, más o menos. Y ya está. Vamos. Unas escaleras. Madre. O sea, ese club de Benisa ahí arriba. Vamos. Vamos. Gracias. 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 finisers de nuestra primera maratón del año de nuestra primera maratón en la perimetral avenisa aprovecho este final del vídeo para dar un poco la opinión y mis sensaciones de la carrera y quería resaltar un par de puntos dos o tres puntos sobre esta carrera punto número uno enhorabuena a la organización porque supo gestionar muy bien la ola de calor que sufrimos y nos añadió incluso a última hora y no lo sabíamos llegábamos al final del túnel sobre el kilómetro 31 hablo de la distancia de 42k un punto de agua que nos vino súper bien así que un gran aplauso para ellos porque supieron gestionar y saber que llegaríamos bastante justitos a ese punto sabiendo que nos quedaban algunas subidas así que no sólo por eso sino por todo lo que engloba la carrera enhorabuena a la organización de la perimetral de venisa punto número 2 enhorabuena a todos esos atletas todos esos participantes que en cada una de las modalidades se pusieron en la línea de salida aún sabiendo que sería un día infernal en cuanto a calor a los de la 75 a los de la 42 a los de la 23 a todos y todas enhorabuena por haberse puesto la línea de salida y punto número 3 lo siento por la duración del vídeo pero realmente creo que cada minuto es un poquito de respeto a todos esos valientes que nos pusimos las zapatillas y empezamos a correr el sábado allí porque la verdad es que los recorridos ya son duros de por sí no nos podemos dejar llevar o porque sean 42 kilómetros con 1800 de desnivel parece poco pero el recorrido es realmente duro y así que yo creo que lo siento por la longitud pero creo de verdad que es un poco de respeto a todos los que allí sufrimos divirtiéndonos sufrimos siempre entre comillas cuando habló de trail y lo dimos todo para poder llegar a esa espectacular línea de meta y como os decía en una parte del vídeo había una sorpresa para este final de vídeo os lo prometido y lo prometido es deuda y lo que me estaba poniendo en el bidón es la nueva marca que se está expandiendo ahora en europa es never second de la que puedo ser orgulloso embajador la quería probar primero la quería probar para para saber que todo iba bien la verdad es que llevo unas dos o tres semanas probándola y es una pasada os haré un vídeo es más específico sobre esta marca pero bueno ya os puedo avanzar que tienen no sé si se ve bien la c90 high carb drink mix que son en cada medio litro lo que viene siendo un bidón citó de los que llevamos 90 gramos de hidratos de carbono y aparte tienen unos geles de varios sabores que son una pasada está lo tengo marcado con mir dorsal que fue uno de los que me sobró que siempre llevo de reserva os haré un vídeo más específico sobre la marca donde os detallaré todo con las características de cada producto de los que tienen pero ya os digo que son muy básicos pero es justo lo que necesitamos para nuestros deportes de resistencia para el deporte que más nos gusta bueno y con esto ya me despido os vuelvo a pedir por favor que os suscribáis al canal de youtube y que nos sigáis también en las redes sociales y sin duda deciros que el año que viene vuelvo a la perimetral de veniza